Esto es toda la Playa Redondo, ¿correcto? La estación de llegada en Playa Redondo, ese rectángulo, como tú ves, es donde ya hemos comenzado las obras. Ya está avanzando. ¿No? Como tú ves. Y de allí, digamos, sube, digamos, hasta el Parque de Homozola, que es esa saliente, que donde ves esa casa mostaza, es la saliente. ¿Y ahora qué vamos a ver, profe? ¡Ah! Te voy a sorprender. Mira a este caballero que está acá. ¡Pira! El teleférico proyecto Vaivén de Miraflores, que nos va a permitir conectar la parte alta de la Costa Verde con la parte baja. Arriba, en la Costa Verde, hay un montón de gente, ¿no? Donde están los restaurantes, los hoteles. Y abajo, poquita gente. Debemos corregir eso. ¿Y cómo se corrige? Con estos caballeros. Tremenda obra. Y además, el puente corredor turístico Miraflores Barranco. Es un puente que tiene más de 100 metros de largo. Va a haber un vidrio al medio. Tú vas a poder ir en tu bicicleta, vas a poder ir caminando con tu pareja, con tu familia. Lindísimo. También va a estar listo para este año. Así que vamos a conocer ambas super obras. El objetivo principal. Empecemos por ahí. ¿Cuál es el objetivo principal de esta obra? Es conocido el proyecto, es como corredor turístico. Ha sido enfocado por un tema turístico. Turístico. El objetivo principal es unir dos distritos mediante un puente peatonal. ¿Qué problema o necesidad está resolviendo este puente? Bueno, lo que resuelve en sí es el tiempo de tránsito que van a tener las personas, tanto como los ciclistas. Porque no es solo peatonal, sino es ciclista. Lo que yo tenía que irme de Miraflores a Barranco o viceversa, es un kilómetro que tendría que hacer en todo ese circuito. Con este puente me estaría haciendo en cinco minutos, pasando por el Parque Bicentenario, cruzando el puente, llego a Barranco, subo a ser mirador Paul Harris y ya estoy en Barranco directamente. Con una hermosa vista de 180 grados, además. Maravilloso. Correcto. ¿Qué consideras tú que sería el beneficio mayor para todo lo peruano? Traería mucho turista que hay tanto en Barranco como en Miraflores. ¿Quién no va a querer pasar por un puente único en Perú y en Sudamérica? Imagínate, ¿han escuchado eso? Único en Perú, claro, es el primero. El primero de sección tubular y con esas dimensiones. ¿Ocho metros? Ocho metros de ancho por 112 metros de largo. ¿No van carros por ese puente? No. ¿De que se puede soportar el peso de un vehículo? Sí, porque está diseñado para eso. ¿Cuántas toneladas soporta el puente? Su estructura pesa 666 toneladas. ¿Pontesotes? Soporta aproximadamente 330 toneladas. Ah, listo. Según mis cálculos rapidísimos, 4.000 personas podrían estar paradas ahí y técnicamente no entran 4.000 personas. Correcto. Es un puente seguro para la funcionalidad que se le va a dar, porque comentarte que a los laterales también tiene un vidrio templado de 2,80 metros de altura. ¿Por protección? Por protección. Y una parte va a ser ciclistas, otra parte va a ser peatones. ¿El tamaño de ciclistas está determinado? Sí, cumple, normativamente cumple los anchos establecidos. Tenemos 320 de ancho para ciclistas. Ah, caramba. 320 para peatones. Estos caballeros son los que soportan la estructura, ¿no? Esto soportará el tablero. Dos arcos perfectos donde va a ir encima de un tablero, en toda su extensión. ¿Qué características únicas hacen de esta obra una gran obra de infraestructura? Ya un poco reforzando lo que acabo de decir hace un momento, única en el país, y no solo en el país, sino en Sudamérica. Eso me ha quedado interaccionado. ¿En Sudamérica estás seguro de eso? Sí, no existe ningún puente de estas características. Y lo que garantiza el puente es lo seguro que es. El peso que puede soportar es imposible que falle. Aparte, todos los trabajos previos que se están haciendo dentro del terreno, donde garantiza que no haya ningún tipo de falla si hay un sismo considerable de 9 grados, que siempre se diseña. Esta estructura no va a colapsar, por más que haya un sismo de esa magnitud. ¿La escucharon al ingeniero Jaro? ¿La está seguro? 100% seguro. Transmiten esa seguridad de que están haciendo un trabajo impecable y que están velando, porque la seguridad y la experiencia de las personas que utilicemos este puente sea de la mejor posible. Muy bueno. Correcto. Desafío, seguramente han tenido varios y los han superado. Sí, pero no es que sea un desafío que te impida avanzar. El desafío que viene es montar esta estructura. Hablando en conjunto, son más de 600 toneladas. Van a traer una super grúa. Una grúa de 650 toneladas. O sea, hablamos más o menos que abarca casi tres carriles en su ancho. Y esta grúa va a empezar a levantar estos monstruos. Correcto. ¿Los van a apoyar en algo? Correcto. Lo que se hace, y se les conoce técnicamente apeos. Son unas estructuras metálicas, tipo torres, que se colocan en tres partes en este caso. Una es en los inicios de donde están los cimientos, donde se pone la primera parte del puente, que es donde se va a apoyar inicialmente. El puente va creciendo de un lado y del otro. Correcto. O sea, pongámoslo de esta forma. Inicio en Miraflores colocando la primera parte, que es justo esa de ahí, como vean. Ahí le enfocamos. Va encrochado en el cimiento que yo estoy trabajando arriba, en el lado de Miraflores. Consecutivamente, después de haber terminado esta parte acá, me voy para el lado de Barranco y hago lo mismo, pero en su mismo lado. Y voy armando las piezas. Son cinco en total piezas cada arco. Entonces, armo una acá, luego sigo la segunda acá, la tercera, la cuarta y la central, que es la más grande, que es de 25 metros, es la última, la quinta pieza que se pone al final. Entonces, cada pieza más o menos pesa 30 toneladas. La central es el doble, hablamos de 60 toneladas. Es por eso que yo requiero de una grúa grande para poder hacer este montaje. Lo que te comentaba de los, llamémosle el pilar que se coloca, que es como una tipo torre. La central, que es la que va a soportar la mayor carga, es de una altura de aproximadamente 30 metros. Desde la parte de la vía hacia la parte del malecón. Vamos a ver una torre de 30 metros de altura donde se va a apoyar este arco. Estas estructuras las terminan retirando en algún momento. Correcto. Hago el montaje completo del puente, le hago la prueba de carga y libero recién estas estructuras y ya el puente está listo para usarse. Limpia los vidrios y va desde adelante, que pase a la gente. Correcto. Harold, ¿se ha estimado un impacto económico, un impacto social en la zona? Lo que esto conlleva por ser un puente único, novedoso, lo que va a llamar es más turismo. Entonces, no solo el turismo, sino los mismos peruanos van a querer pasar por el puente, ver el tema del vidrio, cómo es el tema de la ciclovía, los paisajes que van a tener. Entonces, va a ser muy concurrido, yo creo que por mucho tiempo y por los tiempos de los tiempos, porque es una conexión que tienes de un distrito con otro directo. Totalmente, totalmente. Si la gente, como va a tener la vista panorámica, van a querer tomarse fotos, etcétera, etcétera. ¿Para cuándo estará listo? El puente en sí se culminaría fines de octubre. Pero, ojo, hay también otros componentes que se trabajan, que es como la plaza que va a haber en Barranco, donde el puente llega, va a haber una plaza, se hacen esos trabajos. O sea, van a haber unos mantenimientos dentro del área de influencia del proyecto, que es desde el Parque Salazar hasta el pasaje Sáenz Peña en Barranco. Se van a colocar mastachos, se van a arreglar ciclovía, se van a arreglar veredas. ¿Y estimas en más o menos en qué mes? En el último trimestre estaría ya culminando la obra por completo. Se inaugura la obra y cualquier usuario puede usarlo, que es estimado este año todo. Farol, siempre le hacemos la pregunta a quienes entrevistamos, ¿vale la pena invertir en nuestro querido Perú? Definitivamente. ¿Quién no quiere que su país progrese como obras como estas que estamos haciendo, que son únicas, que en otros países no gozan? Y no solo hablamos en Lima. Particularmente yo he trabajado en muchas provincias de Lima donde hay muchos atractivos, hay mucha inversión donde se puede hacer y que eso también conllevaría al crecimiento neto del país. Si yo hago una gran obra en una ciudad, perdón, me va a conllevar mayor turismo y eso es mayor ingreso para muchos peruanos como nosotros, en los diferentes rubros que nos desempeñemos. Como esta obra de acá, yo particularmente también soy padre de familia y definitivamente voy a venir con mi hijo a ver, a hacer el recorrido, decirle, bueno, yo participé en esta obra y obviamente llena de orgullo a uno, ¿no? Para haber participado en algo emblemático, porque es algo emblemático, es algo que no existe y es algo que quedará en el recuerdo de muchas personas. ¿Cuántos peruanos están trabajando en esta obra? En esta obra más de 100 personas. Caramba, ya escucharon. En varios horarios. Y no solo trabajo en campo, sino es mucha persona que está detrás, incluyendo los alcaldes. Claro, te agradezco muchísimo. A ti, imagínate. Muchas gracias, Marco. Tremendo trabajo que vienen haciendo y ya saben, cuando le ponemos ganas, los peruanos podemos hacer grandes cosas. Tremendo orgullo. Así es. Bueno, un abrazo, vengas para acá. Dale. Gracias. Mira todo lo que ya está sucediendo en nuestra querida ciudad de Lima. Eso significa mayor turismo, mayores beneficios para todos los peruanos. Y eso no es todo. Se viene más en la siguiente secuencia. Te espero. Te vas a estar mirando. Como te lo había prometido, vamos a seguir viendo más de estas maravillosas obras que ya son evidencia en nuestro país. Estamos con el ingeniero civil Lucho Lui. Cuéntanos, ¿cuál es el objetivo del proyecto? Bueno, el objetivo de este proyecto es la conectividad en la Costa Verde. Como tú sabes, Lima, una ciudad de capital hacia el mar. Pero por la naturaleza, la geografía de los acantilados, no existe conectividad entre las partes altas y bajas. Por eso que el proyecto comienza con esta primera línea y Miraflores, pero la idea es que sean sucesivamente dos, tres, cuatro más líneas para generar una conectividad entre arriba y abajo. Claro, debería haber un par de líneas en Barranco, otra nomás podemos ir para San Miguel, ¿no? De tal manera que, claro, que haya mayor flujo en la parte baja de la Costa Verde. ¿Cuáles consideras que son características que lo hacen único a este proyecto? El tema Costa Verde es un tema apasionante, es un tema histórico de los últimos 60, 70 años. Ya sabemos la historia de la Costa Verde, pero que carecía, digamos, de ese tema de conectividad arriba y abajo, ¿no? Las escaleras son iniciativas, digamos, existentes, pero que dificultan esa conectividad. Por eso creo que el teleférico era la solución, digamos, más fácil y viable, porque inclusive te lleva a la otra acera. Acuérdese que hoy en día es una vía rápida, ¿no?, donde circulan muchos autos. Y acuérdese también en el tema histórico el funicular, por ejemplo, de Barranco, ¿no? Que ya, digamos, era un tema de conectividad hacia los baños que lamentablemente funcionaron, pues, hasta el terremoto del 74, ¿no?, más o menos. Sobre tecnología e innovación, ¿qué podrías comentarnos? Bueno, era necesario, como paso previo a todo esto, asociarnos con un líder mundial. Y el líder mundial es indiscutiblemente la compañía suiza-austria Doppelmayr, ¿no?, que tiene, por ejemplo, las líneas de los teleféricos en La Paz, ¿no? Tienen teleféricos en México, ya, digamos, con un cariz de transporte público. Porque este es un proyecto, el de Miraflores, que tiene más una bandera, digamos, turística, ¿no? Al final es un proyecto de cabinas de 15 pasajeros, ¿no? O sea, son cerca de 20 viajes por hora. O sea, hablamos de un flujo de 300 pasajeros por hora, que no podríamos decir que es muy masivo, ¿no? Como ven, esa es una cabina en que entrarían 15 pasajeros, 10 personas, digamos, sentadas, 5 paradas, ¿no es cierto?, hasta dos tablas de surfear de 8 pies y también dos bicicletas en un trayecto de 320 metros en un viaje de Lorren de 2 minutos 30. Claro, no va directo hacia abajo, sino que va medio en diagonal, ¿no? Bueno, por la geografía, como te digo, y la topografía, ¿no? Encontrar los puntos ideales, tanto de la estación superior como la inferior, es parte, digamos, de esta ecuación, ¿no? Cosa que se ha encontrado, digamos, aquí en el parque Domodosola, en la parte superior, y en la parte inferior, en la playa redondo, ¿no? Esto es toda la playa redondo, ¿correcto? La estación de llegada en playa redondo, ese rectángulo, como tú ves, es donde ya hemos comenzado las obras. Ya está avanzando. ¿No? Como tú ves. Y de allí, digamos, sube, digamos, hasta el parque Domodosola, que es esa saliente, que donde ves esa casa mostaza, es la saliente. ¿Puede pasar, no? Claro que sí. Adelante. 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 Cuéntame, ¿en qué etapa se encuentra el proyecto? Bueno, estamos ya iniciando ya las obras propiamente, y en la fábrica de Oppenmeyer, nuestro equipo ya está en fabricación. O sea, entre seis y ocho meses deberían llegar los primeros contenedores para su posterior montaje in situ, aquí en Miraflores. ¿Cuántas cabinas vamos a tener acá en el país? Son dos cabinas. Son dos cabinas de 15 pasajeros, ¿no? Es un trayecto que se llama va y ven, donde, digamos, hay cable, digamos, portador y un cable tractor, que es el que da el movimiento, ¿no? Entonces, acceder a las partes bajas, como tú ves, la vista, digamos, del mar, de los acantilados, es una experiencia realmente mágica, ¿no? ¿Han llegado a calcular el impacto económico, social de lo que significa el teleférico? Yo estimo, creo que es un proyecto importantísimo, porque más que el impacto económico, es el impacto en la calidad de vida, de incorporar estos espacios de las partes bajas a las partes altas. Esto llevaría, digamos, a Lima unos estándares, pero imagínate tú, o sea, llevar todo ese potencial de la puesta en valor, de las partes bajas, a través de las actividades deportivas, que es el surfing, el ciclismo, el jogging, o lo que te contaba, ¿no? La meditación, o la observación, digamos, de los acantilados, poder entrar eso al amanecer, o en la hora del sunset, te imaginas tú, la cantidad de oferta nueva que se puede generar. Por eso este proyecto busca ser el primero, digamos, de todo este sistema de conectividad superior e inferior. Vendrán, digamos, Barranco, Chorrillos, Miraflores también, hay un par de líneas más. Eso es lo que buscamos, todo el tema de la puesta en valor de las partes bajas de la Costa Verde. Es parte también del proyecto de sostenibilidad de la misma obra, ¿no? Que vaya multiplicándose, que hay una conexión completa entre la parte baja y la parte alta. Claro, eso que involucra a un desarrollo de la parte baja, quizás en sistemas, digamos, de transporte también paralelo a la playa, ¿no? Porque la idea es bajar en un punto, imagínate, y te lleve en una sorte de trencito, o uno a lo que le llamamos los visitaxis, ¿no? Hasta la siguiente estación, que podría ser, por ejemplo, el punto del funicular de Barranco, o, digamos, hacia el norte, la playa La Pampilla, o distintas playas, ¿no? O sea, ese circuito, ese flujo, es lo que uno no se imagina, digamos, como un gran potencial. Ingeniero, ¿se puede invertir en nuestro lindo Perú? Le estaba haciendo la pregunta a un empresario que está invirtiendo. Se debe invertir, se debe invertir, y yo creo por las generaciones que vienen, los jóvenes, ese mensaje, digamos, de optimismo, de esperanza, que hay mucho por desarrollar, no solamente en Lima, sino en todo el Perú. Todos los peruanos nos vamos a ver beneficiados por esta obra, ¿sí o no? Familia, pareja, cualquier persona que esté caminando por aquí, ¿no? Los turistas, por supuesto. O sea, va a ser un centro nuevo de turismo, va a ayudar al turismo. Claro que sí, de acuerdo que esto también incorpora un concepto que llamamos el acceso universal. ¿Por qué? Porque aquí puede entrar una silla de ruedas, podría entrar una madre con un cochecito de bebés, podrían entrar, pues, las mascotas, ¿no? Entonces creo que esto completa, digamos, el esquema de acceso universal para disfrute de todos los peruanos. Un gustazo conocerlo, lo felicito. Le agradezco. Gracias, Marco. Gracias por este tiempo. Ya saben, Perú, a mí me da esta maravilla, lo que se nos viene. ¡Gracias!